Échale, hasta arriba, eso, cámara enséñales, eso, es sin miedo al éxito papi, eso. Uh la la, chulada, ahora otra vez pa' arriba, pisa en tu nena, en tu ex, limpio. Es sin miedo al éxito papi, eso, es sin miedo al éxito papi, eso, es sin miedo al éxito papi. Es sin miedo al éxito papi. Es sin miedo al éxito papi. Es sin miedo al éxito papi, eso, es sin miedo al éxito papi. Es sin miedo al éxito papi. Es sin miedo al éxito papi, eso, es sin miedo al éxito papi. 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 Perrones, los escuchas con DJ Boy, el original de GeoSchool. Baila, baila, baila hasta brinquito, goza, goza, dale un pasito. Baila, baila, baila hasta brinquito, goza, goza, dale un pasito. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, mamita! ¡Venga! 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 Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailar 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, 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 vamos a bailar ¡Gracias! Estás escuchando la mega mezcla Estás escuchando la mega mezcla DJ de la raza DJ Boy El más perrón de Houston El más perrón de Houston El más perrón de Houston ¡Vámonos Ricky! ¡Vámonos Ricky! ¡Vámonos Ricky! ¡Vámonos Ricky! Gracias por ver el video. 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 Este es el sonido de cumbia con huevo. 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 Súbele, súbele, que esto tiene ritmo Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el origen DJ Boy, el origen DJ Mucho Jala, paquete un coso ¿Cómo dicen? Con la mano arriba, con la mano arriba Bailate hueva, basta Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Todo el mundo pia, pia, todo el mundo cumbia Todo el mundo pia, pia, todo el mundo cumbia Todo el mundo pia, pia, todo el mundo cumbia El calor que tengo son que levanten las manos como yo ¡Qué calor! Y ya escucho A la ataque chocos Como dice Con la mano arriba, con la mano arriba Que lo bailan los mamitas, cuya sabrosita, cuya sabrosita Bailan los mamitas, que lo bailan los mamitas Y una vez más Para toda la palma, cumbia, cumbia, cumbia Vuelta la Música Vuelta la Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mano arriba, con la mano arriba, baila que mueva, baila que mueva, con la mano arriba, bienvenidos, esto es el video. En ese sabor, en ese sabor. En ese sabor, en ese sabor, en ese sabor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, que calor Que calor, que tengo son que levanten las manos como yo ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! DJ Mucho Al ataque chucos, como dice Con la mano arriba, con la mano arriba Baila que mueva, baila que mueva Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Desde Buenos Aires Argentina Es validity touches That's my DJ Go DJ That's my DJ Go DJ That's my DJ Go DJ Yeah Yeah Let's go Siganme toda la banda Con las manos en el aire Puro Fue Pa 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 Siganme toda la banda 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 Siganme todo Siganme toda la banda 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 Siganme toda la banda